México Posible es el país del sí, las cosas sí se pueden. Buscamos claramente un país donde el destino personal no se defina por el estrato económico, sino por el mérito de nuestro propio esfuerzo y también de nuestro respeto a la ley. La cultura del esfuerzo, una cultura de meritocracia, el talento pujante y comprometido y capaz, un vibrante espíritu emprendedor. Necesitamos promover el emprendedurismo en México, necesitamos ser generadores de empleos. México no puede seguir perdiendo el tiempo. Tiene que ir más allá de una sola receta de productividad y crecimiento, sino responsivo, rápido para deficientar cosas. Nosotros tenemos que emigrar hacia la economía del conocimiento, hacer una economía completamente basada en atraer talento.